El día de hoy, al promediar entre las 5 y 5 y 30 de la mañana, como resultado de un patrullaje preventivo de nuestras fuerzas especiales de Montero, Félix C. Montero, logran interceptar en un principio a una pareja que se encontraba por inmediaciones del primer anillo a la altura del hipermax. A partir de ese momento, por las conversaciones que se tenían y el interrogatorio, luego se aprenden otras dos personas más resultados de todo este operativo, se secuestra aproximadamente entre 6 a 7 kilos de marihuana, tomando en consideración que esto obviamente tiene que hacerse cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se puso en conocimiento del grupo especial, de igual manera allá en Montero, y se realizó la prueba de campo, la cual dio positivo a marihuana. Consideramos también que se está a la espera en este preciso instante de que el fiscal se haga presente en la Félix C. de Montero, para que haga el pesaje correspondiente y libre su acta para confirmar el peso exclusivamente de la marihuana. ¿Estarían siendo comercializadas las diferentes unidades educativas de Montero? No, no, no solamente eso. No nos olvidemos que utilizaron para eso a un menor de 15 años. A quien se encontró en poder de la sustancia controlada fue el menor de 15 años en un principio. Y la relatividad obviamente de las conversaciones que se tienen fueron tres operativos que se realizó y se llegó al efecto a las 6 de la mañana aproximadamente en la plaza principal de Montero. En este caso es algo que tiene la justicia, no es el gobierno por si acaso, quien está llevando adelante la investigación es la fiscalía. La fiscalía seguramente en función de conocer si ha dispuesto la detención del señor Delio, debe tener una justificación y habría que preguntarles a ello. El gobierno es parte creyente en este tema, atrás del Ministerio de Lucha contra la Corrupción y el Ministerio de la Presidencia. Pero es denunciante y creyente. Ahora las medidas de detención o medidas precautorias las dispone el fiscal, obviamente con consentimiento de un juez cautelar. Nosotros no. El QGS de Doria Medina, que es Rubén Costa, me tiene sin cuidado, ¿no? Lo que él diga. Es un bocón que lo único que ha hecho en lugar de trabajar es denigrar a las personas. Este falso agrónomo debería más bien preocuparse de las denuncias serias de corrupción, debería responder de las 40 camionetas irregulares, ¿no? Que se han adquirido en su gestión, como si eso fuera Hacienda de él, debería responder del puente caído en San Matías, que se lo está reconstruyendo con un sobreprecio exorbitante, ¿no? Entonces, lo que él diga, la verdad que nos tiene sin cuidado. Y en lugar de decir o de responder a este QGS, este tipo de cosas, debería aclarar por qué no cumple la ley de inclusión del 4%. En realidad, lo que nosotros dijimos es que los verdes están, no he hecho la gente de costa. Quien le ha dado asesoramiento logístico a los marchistas movilizados ha sido el gobernador, perdón, el alcalde de Cochabamba. Los diputados y senadores de la bancada verde le han abiertamente promovido, ¿no? El apoyo a la intransigencia. ¿Qué han hecho en 30 años neoliberalismo? No, no han hecho nada. Se ha dictado la ley 475, ¿no? Que establece la atención gratuita por parte de municipios y gobernación a los discapacitados. Que algunas gobernaciones, como la de aquí, no la cumplan. Es algo que hay que preguntarle. Eso es tener doble moral. El ministro Raimi Ferreira puede decirnos lo que quiera, pero nunca vamos a ser alcahuete. Nunca vamos a ser servirle. Nunca nosotros nos pueden decir que pueda ser un ministro sábano o un ministro condón. Aquí nosotros vimos el problema de Estados Unidos, del señor Bill Clinton. Nunca salió su ministro de defensa a defenderlo por un tema de cama o un tema de sábana. Aquí el ministro de defensa en Bolivia, lo único que está haciendo es calificarse como un ministro sábana o un ministro condón. Lo que sí, nosotros no aceptamos es que siga haciendo o aceptando el alcahueterío. Que nos responda por los barcos con drogas, por los barcos con armas, que nos responda a qué es lo que está sucediendo en su ministerio. Eso es lo importante, no meterse en temas de falda. Sí, hoy a partir de las 9 de la mañana se ha iniciado la votación en la Federación de la Prensa con presencia de un notario de fe pública, con presencia de nuestros entes matrices, de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Y también como veedor está la Central Obrera Departamental, la Comisión Orgánica. Todo con total normalidad y la presencia de un notario de fe pública. Como ustedes ven, hay bastante participación de los colegas. Y esperamos nosotros, como estipula nuestro estatuto, vamos a cumplir con las 8 horas de votación. Bueno, hay una discordancia aparentemente con el otro frente que se había presentado, que quedó discurado. Sí, es lamentable, pues no, ellos estaban con la convocatoria en mano, con el tiempo establecido, que tenían que habilitarse hasta el día 20 los candidatos a impunar. Es decir, usted solamente va a anotar su nombre y ya estaba inscrito. Pero tenía al día siguiente, 24 horas, nosotros hacíamos las observaciones de los dos frentes, hicimos las dos observaciones, que le faltaban documentación y que tenían plazo hasta la fecha 25. El Frente de Prensa Quinto Poder, de las 21 personas, candidatos, que tenían que rellenar las listas, solamente habían 10, 8 hombres, 2 mujeres. Ha tenido muchas observaciones. Hemos demostrado con documento en mano, compañeros que han estado en mi plancha, participaron en el último congreso y no están habilitados, tan depurados. Aquí está el documento. Una colega también, decían que ella no cumplía los 3 años para poder estar en una de las secretarías de la plancha por los 2 años y 3 meses. Sin embargo, ella del 2012 ya hace actividad, está registrada en esta federación y no me la dejaron. Y la sacaron de la plancha. Otro de dos casos, que era una de las compañeras, por error de taipeo, escribimos Jacqueline Agreda en vez de Grágeda, pero ella sí está afiliada a la federación y sale no afiliada. Otro de dos compañeros de Valle Grande, que están en un problema interno en Valle Grande, estos compañeros habrían enviado en algún momento una carta de desafiliación, pero nunca les llegó oficialmente a la federación. Y ellos siguen allá en Valle Grande, o sea, ellos siguen, pero acá dicen no sale afiliado. Y bueno, un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de irregularidades, donde me dicen que yo no cumplía con por lo menos el 52% de los requisitos, pues en los estatutos no dicen que uno debe tener el 100%. Si yo tenía 14 o 15 compañeros inscritos, yo debía ir con esos 15, porque no dicen que yo debo tener más del 100%, ni debo tener menos o más del 52%. Nosotros vamos a presentar esta impugnación, vamos a hacer un amparo, vamos a continuar con el proceso. Yo sé que esto daña a nuestra federación, a nuestra organización, pero esto es para ver y hacer demostrar que las cosas están mal. Gracias. Gracias. Gracias.